Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Este es otro video tutorial que les tengo sobre... Voy directo al grano, es sobre cómo dibujar gotas de agua sobre una superficie, porque como verán tendrá un pequeño fondo esas gotas de agua, porque estarán sobre una superficie. Y bueno, es un tutorial corto, relativamente corto, simple, en el que les voy explicando paso a paso. Espero que lo disfruten, y bueno, me dejan cualquier comentario ahí en la cajita de los comentarios. Recuerden dar like si les gusta y suscribirse, así que espero que les sirva y disfruten el video. Nos vemos. Casi se me olvida mencionarles que se suscriban a Patreon, porque por allá tengo los videos tutoriales del curso básico de rostro simple, tengo los videos de Doctor Strange, que incluyen textura de ropa, de rostro, de manos, de cromados también. Tengo tutoriales de Miguel Cabrera, que incluye dibujo de casco plástico, reflejos, y también el último que subí, que es de cabello rasta, del actual dibujo en el que estoy trabajando, del proyecto actual. Y bueno, eso, también pueden suscribirse por allá y acceder a todo ese contenido exclusivo. Así que eso es todo por ahora. Ahora sí, los dejo con el tutorial. Un abrazo. Bueno, vamos a empezar aquí con ese fondo. Este es un dibujo que, bueno, quise que tuviese un fondo para darle esa... como que estén en una mesa, o sobre un vidrio, esas gotas sobre una superficie. Entonces estoy haciendo ese fondo, trazándolo con las bases que les dije en el video, en uno de los videos anteriores de cómo hacer un buen trazado. Aquí estoy utilizando el lápiz B. Y fíjense que estoy haciendo un trazado manteniendo una dirección, y manteniendo la presión de la mano intacta. No hago mayor fuerza, no presiono más con mayor fuerza, para que el trazo se mantenga en una misma tonalidad, por lo menos al principio. Eso sí, cuando uno domina el trazo, la presión de la mano y esas herramientas básicas, esos tips, esas técnicas básicas, ya uno puede hacer el trazo en varias direcciones sin que afecte. Por ejemplo, acá yo me puedo venir de esta forma, vertical, y voy uniendo este trazo con el anterior, que está en otra dirección, pero sí, tenemos un buen trazado y mantenemos la presión de la mano y sabemos cómo direccionarlo. Podemos mezclar, juntar esos trazos sin que afecte la homogeneidad del resultado. Voy suavemente con el papel higiénico, no se preocupen si difuminan hacia la parte interna de las gotas. No se preocupen, eso tiene solución. Eso se borra y después se hace el ajuste. Ahora estoy haciendo unos pequeños contornos de estas partes que van a oscura. O sea, es como la sombra que se proyecta en la gota, que es lo que le da ese efecto realista, ese efecto de volumen. Y la estoy trazando suavemente. En este caso, bueno, todas van de este lado izquierdo porque la luz proviene desde el lado derecho. Entonces estoy haciendo este trazo. Estoy haciendo un poco grueso, o sea, con la punta gruesa, porque como es una sombra y va difuminada, el trazo no es tan... no es tan seco, por así decirlo. Entonces trazo así... Ojo, y voy suave también. No estoy afincando mucho, estoy haciendo un trazo sin tanta presión, porque al final esto lo voy a ir difuminando y luego es que le doy otra capa más oscura. Pero así vamos con la sombra, tanto en esta parte como en esta parte, en esta gota de acá también, que siempre llevan una sombra, como en esta otra gota. Y así voy a ir poco a poco con el resto. Fíjense que aquí ya lo había hecho. Y ahorita lo que voy a hacer es dibujar y sombrear toda esta gota. ¿Y qué es lo que... ¿Cuál es la instrucción? Este es el tip importante en este caso. Voy a hacer el sombreado normal, tal cual como lo estoy viendo en la imagen. Sombreado normal con el lápiz B, homogéneo, que voy a terminar difuminando. Es lo único en lo que quiero que se concentren. Así como ven que yo estoy haciendo el trazo, igual. Y esto aplica para todo, para todas las gotas. Estoy viendo simplemente en la imagen que este es un sector gris que llega hasta esta parte que es el brillo de la gota, el reflejo. Y hasta ahí voy a ir haciendo mi trazo como haría con cualquier superficie. como haría para un trazado de... para un sombreado de ropa, un sombreado de rostro, de cualquier cosa. Ahora simplemente lo que estoy haciendo es sombrear por dentro esas gotas individuales. lo pueden hacer con el lápiz. Yo en este caso estoy aplicando el difumino porque ya el difumino tiene cierta cantidad de grafito, entonces como es una textura suave, simplemente estoy pasándolo poco a poco. Pero pueden hacer también como hice con esta gota, que hice todo el trazado y luego pasé el difumino poco a poco. Pueden utilizar tanto el difumino como el papel higiénico, lo que se les haga más conveniente y más sencillo. Ok, aquí como pueden ver ya sombré una gran parte de las gotas sombreadas y difuminadas. Entonces ya ahorita lo que empiezo es a retocar con un poco más de fuerza ese sombreado, ese borde. Bueno, acá como pueden ver también tras esa segunda capa de la gota y suavemente con el difumino vamos a ir difuminando y suavizando poco a poco esa segunda capa. Ya esta es para darle un poco más de tonalidad para cubrir también esos pequeños espacios en blanco que pudieron haber quedado de las capas anteriores y ya para darle un efecto un poco más realista. Aquí repaso un poco más esta sombra de la gota y lo hago un poco también en manera circular en ese borde porque cuando lo difumine se reduce esa visión de un posible contorno que había ahí. Entonces estoy tratando con este tipo de trazado crear eso. Aquí igual el contorno es un poco más fuerte también trato de hacerlo presionando un poco más la mano y no tan lineal sino igual que en la anterior dando un trazado un poco de forma redondeada en círculos para que a la hora de difuminar se conecte un poco con la parte interior de la gota y no se cree un contorno innecesario un contorno lineal fíjense como aquí con el difumino le vamos dando ese toque lo mismo para estas pequeñas gotas aquí con el lápiz ve unos pequeños detalles de sombreado nada más como lo típico tenemos también zonas como estas las cuales hay que darle brillo con el borrador eléctrico ya que fueron ya que fueron gotas que fueron cubiertas con el grafito a la hora de difuminar entonces estamos dándoles esos toques de brillo con el borrador eléctrico aquí también difumino para que no sea 100% todos modos a ver hacemos el borrador el otro borrador por acá para ir difuminando ese brillo que no sea un brillo tan seco y ahí vamos tomando forma y podría decirse que vamos culminando ya ya en este momento lo que estoy haciendo es retocar con lápices de mayor tonalidad aunque bueno aquí estoy con el B cubriendo algunos espacios que veo así que le falta un poco de retoque después con el 2B lo hago más oscuro para dar un poquito más de contraste y así finiquitando esos últimos detalles pero ya saben generalmente se da una primera capa con el lápiz con el lápiz de tono más claro difuminamos luego vamos con otros detalles y sombreando también esos bordes de manera circular para que no quede una especie de contorno porque en el grafito no hay contorno y difuminamos luego vamos rellenando esa gota según sea el caso y copiamos lo que vamos viendo en la imagen sin enfocarnos en la gota como tal sino en ir copiando lo que vemos las sombras las manchas todo eso y poco a poco se va a ir formando esa gota espero que les haya servido y les haya gustado este tutorial recuerden dejar su like suscribirse y recuerden también que tengo más contenido en Patreon sobre todo el curso básico de rostro simple tengo todos los todos los videos de tutoriales de Dr. Strange Miguel Cabrera Sech e incluso el último hay un video en Patreon el de el del cabello de Sech que es cabello rasta ese es el más reciente video contenido netamente exclusivo y bueno los espero por allá también y los espero también en los comentarios nos vemos pronto y les mando un abrazo hasta luego un abrazo